Bueno, nos encontramos aquí en el Paseo Las Industrias, San Joaquín TV y la red de medios del despliegue popular haciendo la entrevista un poco de lo que fue la rueda de prensa que dieron los trabajadores y los jefes de sindicatos de los trabajadores aquí en varias empresas, tanto como socialistas y privadas de aquí de Valencia. Nos encontramos con el señor... Salvador Hernández. Cuéntale un poco, señor Salvador, ¿qué ha sido en estos momentos el trabajo que han hecho ustedes como sindicatos en esta empresa? Mira, el trabajo que se ha hecho es concientizar a los trabajadores y darle a entender a la empresa de que lo que nos dejó Chávez, los cambios de todo, ha sido de gran ayuda hacia la masa trabajadora. Como nos damos de cuenta, hace 14 años atrás los patrones lo que hacían es explotar el trabajador, humillarlos y gracias a Dios y gracias a la revolución se ha venido construyendo un tipo de país diferente, donde todos nos incluimos, donde no hay exclusión, donde todos estamos por igual. De hecho, también se dio la lucha para lo que es la nueva ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras que es de gran beneficio hacia la masa trabajadora en el Estado de Carabobo. Cuéntanos un poco, ¿por qué votar por Nicolás Maduro? Mira, hay que votar porque primero lleva el legado de nuestro presidente camarada Hugo Rafael Chávez Frías y segundo, no podemos retroceder. Tenemos que seguir hacia adelante, hacia el socialismo. Invito a todos los trabajadores a salir a votar el 14 de abril con nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Ok. ¿Qué podría decirle usted acerca del legado que ha dejado el comandante y también, como se ha visto identificado, que ya no son tan solo trabajadores, son trabajadores y trabajadoras, que no haya esa exclusión y esa clase de que porque eres mujer tienes un trato diferente como trabajadora en este proceso revolucionario? Bueno, mira, yo le hago un llamado a todos los trabajadores, de verdad que tenemos que seguir con el mismo delegado porque esta oportunidad que nos dio el comandante de que las mujeres fueran los tomados en cuenta y que no hubiera esa exclusión como lo dice usted, es en la revolución que estamos viviendo. Y si retrocedemos atrás, todo cambiaría. Por eso que tenemos que darle el voto a nuestro camarada Nicolás Maduro, el 14, porque nos ha dado mucha fortaleza a las mujeres en los trabajos, en la clase obrera. Ya no está esa exclusión ni como nos pisoteaban anteriormente. Siempre lo hacían con todos los trabajadores, pero siempre estaba la mujer por debajo. Siempre lo peor en este sentido para el patrono, ¿verdad? Pero gracias a nuestro comandante nos abrió los ojos, nos dio poder y él nos dio nuestro poder con la lengua. Nos enseñó a defendernos, nos dio muchos conocimientos. Cada vez que hablaba, siempre nos hablaba abriéndonos los ojos a todo el pueblo venezolano, especialmente a las mujeres y a la clase obrera, porque el trabajador, nuestro comandante, nos dio valor a los trabajadores y a las trabajadoras, porque nosotros nos veíamos que las empresas son valoradas, ¿verdad? Porque de ahí comemos, pero también ellos nos enseñó a darnos nuestro valor y a sentirnos que somos prioridad que el patrono. Porque si el patrono no cuenta con el trabajador, no puede seguir adelante. Y gracias a nuestro comandante nos hizo entender eso y hoy en día de verdad que me siento bastante orgullosa de tener esta revolución y por eso tenemos que darle el voto a nuestro camarada, porque sería retroceder. Y no solamente yo lo digo, eso lo sabe el pueblo. Y por eso que el 14 de abril sacaremos los 10 millones de votos por nuestro camarada. ¿Qué nombre es? Alejandro Osorio. Ok, vamos.